Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. Pues hoy en nuestra clase de historia vamos a seguir hablando de un tema que estuvimos platicando, que es la separación de Texas. En esta ocasión hablaremos de la segunda parte de este tema. La primera parte hablamos de algunos de los antecedentes y de las causas que propiciaron que Texas buscara separarse de nuestra nación. En esta ocasión hablaremos de qué problemas ocurrían en México, es decir, en el gobierno de nuestro país que también van a orillar a que Texas empiece a buscar una salida distinta a la de formar parte de nuestro territorio nacional. Esto es para que nosotros conozcamos un poco más de historia y no simplemente creamos que fue una traición o bien de los gobiernos texanos o bien una traición por parte de los gobernantes de aquella época. Recordemos que es importante siempre conocer los contextos de la historia para poder explicarnos el porqué de las cosas. Empezamos. En 1835 los problemas de la nación, es decir, en México estaban agravándose de manera complicada y compleja. ¿Por qué? Porque nuestro país tenía una duda completa sobre qué tipo de gobierno tomar. Hemos visto que el problema sobre la forma de gobierno que México debía adoptar pues prácticamente estaba presente desde que México nació como un país. Vimos que una vez que logró su independencia no sabían qué forma de gobierno tomar y entonces la lucha era entre monárquicos y republicanos, ante lo cual triunfaron los monárquicos y se estableció el primer imperio mexicano. Sin embargo, después de establecerse no duró mucho tiempo y sucumbió ante un ataque por parte de los republicanos. Los republicanos entonces decidieron adoptar una forma de gobierno de triunvirato que tampoco va a ser funcional y finalmente establecería una república federal en 1824. Sin embargo, había muchas dudas sobre qué tipo de federalismo emplear y qué tantas libertades darle a los estados o qué tanto tenía que tomar el gobierno las decisiones. En un gobierno federalista, cada una de las partes que lo componen, es decir, de los estados, tiene muchas libertades para tomar decisiones. En un gobierno centralista, cada una de las partes que lo integran casi no toman decisiones, sino que el que toma las decisiones es el gobierno del centro y por eso se le llama centralismo. Hay un gobierno central que decide lo que tiene que hacer cada provincia. En el federalismo, como vimos, no pasa así. Los estados son libres y soberanos y también pueden ejercer autoridad. Entonces, nosotros vamos a nacer en 1824 como una república federalista, pero ante muchos problemas que van a ir surgiendo, siempre trataban de volver al centralismo. Hasta que finalmente, en 1835, se da una situación de inestabilidad porque el gobierno federal trata de imponer la autoridad sobre los estados. Trata de decirle a los estados qué hacer y los estados no acatan las instrucciones. Entonces, empiezan a plantearse esta duda entre si elegir un gobierno centralista o seguir con el federalista. Aquí tenemos una imagen que representa estos dos tipos de gobierno. Finalmente, Santa Ana va a tomar una decisión y decide imponer su autoridad y ordena reducir las milicias locales a los estados. Esto para tratar de imponer su autoridad y ver qué tanto acataban los estados las instrucciones. Ahí se va a dar cuenta que los estados no acatan las instrucciones y que realmente no está funcionando el federalismo como él quisiera. Zacatecas, Coahuila y Texas se niegan a obedecer las decisiones que van a ser tratadas por Antonio López de Santa Ana. Esto va a llevar a una situación de conflicto y Santa Ana va a partir a tratar de doblegar a estos grupos de poder. Santa Ana y el gobierno van a observar que el federalismo empieza a debilitar a la nación. Esto porque no acatan las instrucciones que se habían planteado desde el inicio. Ellos consideran que si un gobierno no puede dictar órdenes y los estados obedecer, no está funcionando el gobierno de la manera correcta. Por lo tanto, Santa Ana va a impulsar para 1836 una serie de reformas que buscan dejar el gobierno federalista y centralizarlo. Es decir, que empiece a tener un gobierno de carácter central donde los estados no tengan autoridad. A estas reformas que se van a dar para centralizar este poder se les va a denominar las siete leyes de 1836. Estas siete leyes de 1836 no van a ser una nueva constitución, sino que van a ser unas reformas a la constitución de 1824. Solo van a ser una serie de cambios que se le van a hacer a través de estas siete leyes que van a crear nuevas cosas y que van a fortalecer la parte centralista, a diferencia del federalismo que existía. Uno de los aspectos importantes de este centralismo impulsado por las siete leyes es que se va a crear un nuevo poder. Es decir, ya no vamos a tener los tres poderes típicos, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que existiría un nuevo poder al que se va a denominar supremo poder conservador. Este supremo poder conservador va a estar en manos, como bien dice su nombre, del partido político o de la afiliación política de los conservadores, que va a vigilar a los tres poderes restantes, al ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, quedaría un poder por encima de los poderes. Esto generaría muchos problemas y muchos malestares que también llevarían a los estados a tener conflictos con el gobierno central. Otros cambios que van a producirse gracias a estas siete leyes que son publicadas en 1836 es que van a desaparecer los estados. Los estados ya no van a ser estados libres y soberanos, sino que van a ser solo departamentos de un país. No se les va a reconocer la soberanía ni su autoridad a cada uno de los estados, sino que van a ser departamentos, es decir, solo una parte de un país, pero sin libertades. Los congresos locales pasan a ser juntas departamentales, porque ya no hablamos de estados, y se extiende el mandato del presidente de la república de cuatro a ocho años. Todos estos cambios van a molestar de manera muy importante a los estados que componían la república y van a llevar a una serie de enfrentamientos, ya que algunos apoyaban este cambio, pero algunos otros no lo apoyaban y llevaron a enfrentamientos directos. Uno de los estados que no va a apoyar estos cambios de las siete leyes va a ser Texas, que no va a aceptar el ser desconocido como un estado libre y soberano y que lo consideraran solo un departamento. Ante estas situaciones, pues el problema entre Texas y México va a empezar a incrementarse cada vez más hasta que detone justamente en este año en un conflicto armado. Y que bien jóvenes, eso es todo sobre la explicación de cómo estaba la situación en nuestro país que también generó esta parte de separación por parte de los texanos. Es decir, nuestra propia inestabilidad a la hora de gobernarnos en México en estos tiempos, pues va a ser que también muchos de los territorios que formaban parte de nuestro país decidan separarse porque no se lograban tomar decisiones correctas. Bien jóvenes, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.